Y ahora, ¿y los campeonatos se ganan en la cancha? Sí, obvio, obvio que sí. En verdad, creo que eso fue algo muy polémico. En verdad, mucha gente lo comparó con el fútbol. Terminaba de jugar una final de tricampeonar. Lo menos que se me ocurrió en ese momento fue pensar en el fútbol. ¿No fue con segundo o no? ¿No fue con segundo para la gente de Alianza? Tenía todo encima. Me entrevistaron llorando. O sea, no había forma de que me ponga a pensar en el fútbol o en Alianza. No, nada que ver. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Ceja y Ceja. Hoy tengo como invitada, obviamente teníamos que tener como invitada a una de las mejores jugadoras del equipo campeón de la Liga Nacional de Vole. Ni siquiera solo campeón, es tricampeón de la Liga Nacional de Vole. Tenemos a la crack, a la talentosa, a la guapa, Kiara Muntres. ¿Cómo estás, Kiara? ¿Qué tal? Hola. Gracias por todos los alabos. Muy contenta de estar aquí con ustedes. No, ya era hora. Ya justo te decía antes de salir al aire, te decía que ya te habíamos contactado hace tiempo, pero bueno, ya por fin te tenemos acá. Flavia, ahí me pasó tu contacto y por fin pudimos lograr un poco la entrevista para que nos cuentes un poco de tu carrera y cómo estás sintiéndote luego de este tricampeonato. Sí, de hecho ya sabes que no fue porque no quería, fue por un tema de tiempo y nada, así que ahora hay que darle. Dale. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Luego de una semana ya que se logró el tricampeonato, se logró el nuevo título, ¿sigue la euforia, sigue la alegría o ya va pasando poco a poco? No, creo que seguimos muy entusiasmadas por lo que hemos logrado. De hecho, ahora que hemos entrenado todas las semanas, como que llegamos y como que ¡Hola, tricampeona! Y la otra, ¡Hola, tricampeona! Igual con el entrenador. Estamos muy emocionadas también por lo que se viene, con muchas expectativas para ahora el sudamericano de clubes. Viajamos mañana, viajamos mañana domingo. ¿Inicia el 10, si no me equivoco? Me parece que sí, me parece que sí, pero con muchas expectativas, ¿no? De lo que podemos hacer, contentas porque vamos a tener a nuestros tres refuerzos. El sudamericano pasado no pudimos contar con nuestros refuerzos, así que creo que se puede lograr meternos al podio. ¿Sientes que en algún momento la final se les complicó? Porque, a ver, yo seguí desde acá, desde Madrid la final, y creo que los dos primeros partidos como que lo ganan en un trámite fácil, podemos decirlo, pero luego como que Alianza comienza a equiparar un poco el nivel de lo que es una final. ¿Sentiste eso o cómo fue desde la cancha? De hecho, nosotras, cuando jugamos el primer partido, estábamos con la mentalidad de que podíamos jugar hasta cinco partidos, ¿no? Le tenemos mucho respeto a Alianza por lo que ha hecho en este torneo. Sabíamos que iba a ser duro, que podíamos ganarlo en tres o en cuatro partidos o en cinco partidos, y creo que era lo que iba a pasar, ¿no? O sea, por algo Alianza también estaba jugando una final por tercera vez consecutiva, y creo que era lo que se esperaba, ¿no? Que quizás los partidos se extiendan más de los tres primeros ganados. Además, Alianza creo que en la fase regular fue de los equipos que le ganó a ustedes, ¿no? Entonces, me imagino que eso también te genera como que un poco de nerviosismo cuando los vuelves a encontrar en una final, ¿no? Sí, de hecho sí. En mi caso, yo en la primera final, sí estuve bien nerviosa por lo menos los dos primeros sets, porque sí entran los nervios de que, pucha, nos han ganado, nos ganaron tres a uno en la etapa de series, y fue como que va a ser duro, ¿no? Va a ser duro, Alianza viene con todo, viene con mejores refuerzos que las temporadas pasadas, entonces sabíamos que iba a ser complicado. ¿Y dónde recae, o sea, cuál es la clave o la fortaleza que tuvo Regatas como para salir campeón al final? El colectivo. Creo que algo que resaltamos siempre y que nos pueden preguntar a todas en todas las entrevistas y te vamos a responder lo mismo, que nuestro colectivo como equipo funciona muy bien, que si realmente una no está, apoyar es a una, o si una está en un buen momento, también apoyar es a una, porque al fin y al cabo todas jugamos por un mismo propósito, por un mismo equipo, entonces creo que nuestro colectivo en general, no solamente en eso, y en todas las cosas que demanda ser un equipo, funciona muy bien. Eso he notado, ¿no? Que han formado un grupo muy unido, que la que juega titular o lo que está en suplente, si ya sea un extranjero o no, igual como que tratan de apoyarse entre todos, ¿no? Sí, es que de eso se trata, de eso se trata, creo que la que entra es su oportunidad de mostrar que tiene las cualidades y que puede jugar en cualquier momento, y a esa una que entre que apoyarla, lo repito, jugamos todas por un mismo equipo, por un mismo objetivo, entonces creo que todas esas cosas son muy importantes, que hay que ser compañeras en las buenas, en las malas, y creo que eso lo hemos demostrado. Y luego de este tricampeonato, ¿qué importancia tiene el profesor Horacio Bastit en el éxito del equipo? Horacio, Horacio para nosotras es fundamental, o sea, definitivamente no hubiéramos podido estas tres veces sin Horacio, en verdad estamos muy agradecidas de tener un técnico de muy buena calidad, de muy buena performance, de alta competitividad, ¿no? Que Horacio ya tiene muchísima experiencia y nos ayuda a nosotras, nos suma en absolutamente todos los aspectos, no solo como deportista, sino también como persona. Es un técnico que dentro de todo nos comprende, sabe comprendernos a cada una de nosotras, eso es súper difícil, y Horacio con nosotras, creo que hay una conexión, ¿no? Hay un feeling ahí entre nosotras con nuestro técnico, lo adoramos, en verdad todas lo adoramos, es lo máximo, y nada, es nuestro viejito Horacio, es nuestro viejito, es una persona más de nuestra familia, que también muere por nosotras, y creo que eso es muy mutuo. ¿A tu corta edad debe ser de los mejores técnicos que te ha tocado que te dirija? Definitivamente sí, definitivamente sí. Como te digo, tenemos una conexión con él, que creo que no se logra así nomás con cualquier otro técnico, y sí ha sido un técnico importante para mí y para mi carrera. ¿Qué te pide Horacio normalmente, o qué te ha pedido en esta final como función principal? Creo que a inicio de temporada nos exigía bastante con el tema de la recepción, y llegó un punto en que en verdad nosotras prácticamente hacemos todos los días recepción, que es un fundamento básico, y llegó un punto en que en verdad Horacio era muy exigente, pero hubo un punto en que, o sea, lo seguíamos practicando, pero se calmó un poco, porque se dio cuenta en verdad que nosotras mismas y a la hora de hacer recepción entrábamos, y era uno, ¿no? Dos, tres, bien concentraditas en lo que teníamos que hacer, y creo que hubo una mejora muy clara y muy clave para poder tener un juego organizado y poder ganar los partidos. Y a la parte pregunto también por una figura importante que tiene en el equipo, que es la de Carla Ortiz. ¿Cómo es tenerla a Carla Ortiz como referente y como capitana dentro de regatas? Carla es lo máximo, o sea, yo la adoro, definitivamente también no hubiéramos podido sin Carla. Bueno, de hecho todas somos piezas claves, pero Carla es una jugadora que nosotras tenemos como referente por toda la experiencia que tiene, por lo bien que sabe llevar al grupo. Entonces, tener a Carla creo que es una pieza muy importante porque nos transmite mucha seguridad, ¿no? Lo que podemos hacer cada una dentro del equipo y el apoyo que nos da es muy, muy, muy importante, ¿no? Tener a una líder como lo que es ella, para nosotras es un placer poder compartir campo con ella, al igual que las otras dos mayores. Además, ustedes que están empezando, bueno, tú ya tienes un tricampeonato a los 22 años, pero que estás empezando a tener a Carla como referente, ves aprender mucho de ella, ¿no? Sí, de hecho tengo la suerte de que jugamos en la misma posición y de hecho con Carla también hemos aprendido a tener conexión. Yo, mira, en verdad he jugado, sí, mi carrera es corta, pero no había tenido una conexión con alguna otra jugadora que nos entendamos tanto al jugar. A veces en plenos partidos nos organizamos y es como que ya tú o yo, entonces tú un poquito más acá y yo un poquito más acá, entonces cuando a la hora de la jugada la otra ya está cubriéndola un poquito. Entonces creo que este año también ha sido distinto porque también he sabido comprenderla más y hacer un poco más de match a la hora de los partidos. Entonces es muy chévere, creo que hay una conexión muy chévere. Y veo, o sea, lo que tú me dices es que hay esa química, hay esa unión equipo. ¿Qué chévere debe ser llegar a un club y lograr que se alcance eso, que al final tú vayas feliz a trabajar, que sientas que todos están trabajando o engranando hacia un mismo objetivo? No sé si te había pasado antes en los clubes en que habías estado. No, de hecho sí, es la primera vez. A mí me encanta estar en Redatas porque tenemos un ambiente muy lindo, dentro de todo que se convierte en un ambiente laboral bueno, con todas con el mismo objetivo, con la misma mentalidad. Y la que llega, la nueva, se sabe acoplar al equipo o la acoplamos al equipo. Entonces creo que eso es muy importante, pero nuestro ambiente como equipo es muy bueno. Y lo notas cuando supuestamente en nuestra liga llega un extranjero, siempre es como para jugar de titular. Y en el regata pasa que hay extranjeros en la banca de suplentes y es como que, pucha, puedes decir, ah, el equipo quizás ellas no se sienten tan bien porque vienen de otro país de tanto tiempo o jugando con mayor experiencia, más partidos. Y al final, no sé, tú eres la titular y ella no. Pero eso no se ve al final reflejado en el regata, ¿no? No, de hecho, las tres extranjeras que llegaron también han salido acoplarse muy bien al equipo. Y como deportistas, a nosotras nos ha sumado mucho porque Thais y yo, dentro de todo, somos una de las más jóvenes, en teoría, pero las dos extranjeras que juegan en nuestra posición también nos ayudan a seguir creciendo como deportistas, ¿no? Porque dentro de todo tienes a una jugadora importante de tu posición que también quiere jugar. Entonces eso a ti te hace mejorar, trabajar con mayor concentración y todo eso. Y creo que es importante que las tengamos ahora en el sudamericano. En cualquier momento nos pueden ayudar. Bueno, nos han ayudado, de hecho, allá en la Lía cuando se las ha necesitado. Y estábamos muy contentas. Justo ayer fuimos a cenar con todas las chicas y en verdad las extranjeras son lindas, son unas chicas muy nobles que también dentro de todo se apoyan en nosotras y nosotras a mí nos apoyamos a ellas. Entonces creo que también han sabido ellas acumplarse muy bien al equipo. Y si tuvieras que evaluar tu temporada, Kiara, ¿fuiste de menos a más? ¿O cómo resumirías esta temporada 2023 para ti? Para mí esta temporada personalmente ha sido muy buena. Siento que he podido demostrar que estoy en un nivel en el que puedo seguir mejorando y en el que he mejorado. Siento que mis dos primeros partidos de la temporada no fueron tan buenos por los nervios, porque la ansiedad quizás, o también jugaba un poco en contra de los nervios, de que teníamos el peso de que éramos las bicampeonas. Entonces toda la gente como que los primeros partidos estuvo igual mirándonos con toda la expectativa o a ver qué hablaba de nosotras. Además es el equipo que todo el mundo quiere ganarle, ¿no? Quiere ganarle, exacto. Creo que los dos primeros partidos sí me costó un poquito también acoplarme al Coliseo, porque nuestro Coliseo en Regatas es pequeñito y el Coliseo en Villas-Sanador es gigante, entonces la bola gira totalmente distinto, cae totalmente distinto. Entonces sí me costó un poquito adaptarme, pero yo a partir del tercer partido sí me sentí como que más cómoda, con más confianza, y a partir de ese partido sí me sentí súper bien hasta el final de la temporada. Donde además acabaste como la séptima mayor anotadora del campeonato. Ese dato no sé si lo tenías o no. No lo tenía, ¿no? ¿Y los campeonatos se ganan en la cancha? Sí, obvio, obvio que sí. Sí, en verdad, creo que eso fue algo muy polémico, en verdad, mucha gente lo comparó con el fútbol. Terminaba de jugar una final de tricampeonar, lo menos que se me ocurrió en ese momento... ¿No fue con segundo o no? ¿No fue con segundo para la gente de Alianza? No, nada que ver, nada que ver. O sea, como te digo, acabé de jugar una final, tenía todo encima, me entrevistaron llorando, o sea, no se me ocurrió nada más que tipo, o sea, no había forma de que me ponga a pensar en el fútbol luego en Alianza. No, nada que ver. Lo dije porque hubo una... Esto nadie lo sabe, ¿ah? Esto nadie lo sabe. Exclusiva, exclusiva. Gracias, Kiara, gracias. Ese fue por haberlo choteado el año pasado. Exclusiva, a ver. Hubo una entrevista previa a esa final de una de las jugadoras de Alianza. Ya. Que... En su entrevista nos quitó mérito a nosotras como equipo, ¿no? Y a nosotras nadie nos regaló nada. O sea, nosotras estábamos jugando una tercera final con el mismo equipo por mérito nuestro, por el buen trabajo que hemos hecho, porque supimos mantenernos como equipo. O sea, no es nada fácil temporada tras temporada mantenerse en uno de los primeros puestos. Entonces, a mí personalmente sí me dio muchísima cólera que nos haya quitado mérito, ¿no? Pero ella se basaba en qué? Sí, o sea, usted, o sea, les quitó mérito porque, no sé, o sea, ¿quién les había regalado a ustedes el campeonato? Vamos a decir. Te digo que nos quitó mérito porque como que se echó la culpa de que ellas no hacían las cosas bien y que nosotras X, o sea, la culpa era de ellas y que nosotras no habíamos hecho como que un buen trabajo al ganarles, no, que la culpa era totalmente de ellas porque habían jugado mal. Entonces, es ahí donde nos quita mérito porque también somos un equipo en el que hemos venido trabajando a lo largo de la temporada con un objetivo claro, al igual que ellas, y que estábamos jugando cuatro finales de nuevo. Entonces, esa fue la final que nos ganaron, que ella salió y habló y nos quitó mérito dentro de todo y varias de nosotras vimos la entrevista y fue como que, o sea, no podemos creer que haya dicho eso, o sea, porque dijo otras cosas más y fue como que, o sea, claro, como que no, fuera de lugar, un comentario fuera de lugar y además los motivó a ustedes, también puede ser, ¿no? Súper fuera de lugar y fue como que nosotras en verdad, tipo, hemos trabajado para estar aquí, para jugar contra ustedes nuevamente, entonces, no es simplemente que ustedes hagan las cosas mal, sino que nosotras también somos un equipo fuerte como el de ustedes, que damos pelea a la hora de jugar, entonces, es lo que se espera dentro de una final, ¿no? Que los equipos den un buen nivel, que siempre uno va a ganar, pero, en verdad, quitar el mérito al otro equipo, o sea, es nada que ver, ¿no? Entonces, terminó con sus declaraciones como que diciendo que estaban ahí preparadas y listas en cualquier momento, que estaban ahí y fue como que, o sea, los partidos realmente se ganan jugando en la cancha no afuera hablando y fue por eso mi expresión, porque a mí sí me causó como que hay una espinita, ¿no? De que en verdad tanto esfuerzo que nosotras hayamos hecho para que también ellas no lo reconozcan, porque si tú a mí me preguntas oye, ¿qué tal Alianza? Yo te digo, pucha, qué bien Alianza, qué bien Alianza, ¿sabes qué? Se jugó cuatro finales, pero de esas cuatro finales trabajó muy bien, nos ganó una final porque jugó muy ordenado, jugó muy bien, nos leyeron muy bien y trabajaron bien como equipo, o sea, les funcionó, su táctica, lo que hicieron, ¿no? Pero no te voy a decir nosotras jugamos mal el partido que nos ganaron o no, que pasó esto, esto, no. De hecho, a nosotras en las finales, en los dos primeros partidos que ganamos, tuvimos unos inconvenientes bastante fuertes que fue como que, uy, ¿no? Pero al final dijimos no, o sea, estamos aquí y nos falta un paso para terminar ya el torneo, queremos, sabemos lo que queremos, entonces hay que trabajar por eso, ya después de terminar los partidos, vemos cómo podemos resolver nuestros problemas, acompañamos a nuestra compañera, ¿me entiendes? Hay cosas como que hay que respetar también el trabajo del otro deportista. Fue por eso mi frasecita, pero en verdad no había nada vinculado al fútbol, en verdad, yo ni siquiera veo fútbol, este, sabía que Alianza en un momento bajó, pero, o sea, no estaba ni enterada y la gente como que, oye, que no sé qué. ¿Y me podrías decir hincha qué equipo de fútbol eres o no te importa el fútbol para nada? No, no me importa el fútbol, no me importa el fútbol, en verdad, no soy hincha de ningún equipo, pero mira, las pocas veces que he ido a un estadio de fútbol, ha sido el de Alianza, ha sido el de Alianza, tipo, he ido tres o cuatro veces a Matute y me ha encantado estar en Matute porque en verdad la alegría de la gente me contagia, o sea, yo he cantado las canciones, imagínate, no tendría por qué faltarles. O sea, ir a Matute es toda una experiencia, ¿no? Pero esa declaración sí se tomó mal por tienda blanqueazul, tanto así que hinchas de universitario, universitario que va a jugar la próxima temporada, pedían, atraigan a Kiara, a Kiara es crema, a Kiara que venga a la U, se nota que se nota que no lleva Alianza y todo el tema polémico, ¿no? No, sí, de verdad, perdón a todos por desilusionarlos, pero no, no soy de ningún equipo, no soy hecha de ningún equipo, mi comentario no fue relacionado al fútbol, es la primera vez que lo comento, en verdad no lo quería, ni siquiera quería tocar el tema porque fue como que yo no le he faltado el respeto a nadie, se están sintiendo aludidos por un comentario que hice, o sea, yo no siquiera estaba ni enterada de la situación, entonces, no tengo la culpa de que en verdad ellos se lo habían tomado tan a pecho que se podría decir y yo no estaba ni enterada. Ese tuit que pusiste que no sabías ni siquiera que era el TAS, ¿ese es tu Twitter o no? Sí, ese es mi Twitter porque la gente me decía ya que no sé comentaba que se vayan a llorar y yo que el TAS, que se vayan a llorar del TAS y yo como que escuchenme, ni siquiera sé que es el TAS, o sea, no tengo idea de lo que está pasando, no sé qué me están hablando, entonces ahí la gente seguía y algunos lo tomaban con humor y ahí me fui enterando de la situación y fue como que, ah, bueno, o sea, yo no estaba ni enterada, o sea, no tengo la culpa, pero... ¿Y qué opinas de este cargamontón que recibió Flavia, que es muy cercana a ti, que también pasó por un tema polémico estos días? Yo particularmente, no es porque sea mi amiga Flavia, pero me pareció un poco injusto porque ella salió a decir los motivos, ¿no? Entonces, pero de tu lado... No, yo opino totalmente lo mismo, o sea, nosotros como deportistas también tenemos un tope, o sea, y toda acción conlleva una reacción. Eso. En verdad, yo sé que ellas no lo hicieron con una mala intención y que no fue en general a toda la barra de alianza, lamentablemente todos estaban ahí, pero sí hubo una persona en particular que ellas ya sabían más o menos quién era, que absolutamente todos los partidos y que muchas veces se quedó cuando ni siquiera jugaba alianza y habían terminado se quedaba a insultarnos y bueno, Carla y Flavia calentaban de un extremo en el que la barra daba directo, entonces se ganaban con absolutamente todo y las insultaban a ellas dos durísimo, durísimo. Le decían cosas bien feas que nadie como deportista debe recibir, incluso en nuestra primera final falleció el abuelo de Carla, el abuelo de Carla, los abuelos de Carla para Carla y su hija son su aboración, o sea, te metes con ellos o te metes con una de nosotras que es su equipo y te fregaste, o sea, Carla nos defiende a muerte, al igual que sus abuelos, somos su aboración, o sea, no nos puedes tocar, entonces los hinchas o esta persona insultaron, se metieron con algo muy fuerte en ese momento, o sea, una jugadora venía de un momento súper duro y al estar parada ahí igual, te habla mucho de ella, ¿no? Y bueno, se metieron en ese momento con el abuelo, a Flavia la insultaban de todo, también insultaron a la mamá de una de las chicas que tiene una discapacidad, imagínate que no puede ver, es ciega, la insultaron también a nuestra tía y en verdad era era constante, o sea, no es solo un partido o de último momento, pero en verdad todo el campeonato sí fueron muy hostigantes con todas nosotras y más que todos con ellas, porque yo en verdad yo a veces ni siquiera me daba cuenta, yo soy súper desquizada o los escuchaba heritaria ni caso, pero ellas realmente que estaban más cerca de ellos y escuchaban todos y habían cosas que iban muy directos a ellas, ¿no? Y creo que sí fue un tema bastante fuerte, se podría decir, porque realmente nosotros como deportistas no merecemos ese trato, el volei no es el fútbol, el volei es un deporte muchísimo más familiar, van muchísimas personas pequeñas, niños, a vernos entonces tú no puedes estar insultando a las jugadoras o menesprociándolas, ¿no? O sea, nada que ver, entonces, o sea, no estuvo bien en general la reacción que todos estemos viendo, pero todos tenemos un tope, ¿no? Entonces también hay que saber respetar, ¿no? Y además Flavia salió a decir que es hincha de Alianza Lima y que, o sea, no es nada contra la barra si no es contra esta persona puntual que, como tú dices, que venía hostigándola tanto a ella como a Carla, ¿no? Sí, en verdad, esta persona se pasó, se pasó, esto no es fútbol, en verdad, nosotras nos esforzamos más bien para que todos puedan disfrutar del bonito del deporte, de tener un bonito espectáculo, entonces, tener eso, o sea, de por sí ya teníamos todo en contra, pero esa persona se comportó mal y estuvo mal y en verdad esas acciones no deberían, ni siquiera deberían ser permitidas, o sea, la señora hubo un par de veces que se quedó, no recuerdo, una de las finales fue y amenazó a dos de las chicas, amenazó a dos de las chicas, imagínate, las insultaba y era como que te espero afuera, milisuras, pero te espero afuera, que no sé qué, que te voy a pegar, incluso la seguridad como que le decían a la señora, señora, no puedes estar acá, o sea, no puedes estar gritando estas cosas, pero súper terca, en verdad, y nada, esperemos que la próxima temporada también puedan existir normas, o sea, tomen medidas, contra eso, ¿no? tomen medidas, no solo por nosotras, ¿no? En general por la liga, ¿no? Sí, exacto. Y más si ahora va a subir la U, va a estar Alianza, entonces, obviamente, equipos que conllevan bastante público, ¿no? Exacto, exacto, no, sí, hay que tener bastante cuidado, en verdad, ¿no? Eso es un punto muy importante que esperemos que la federación sea a cargo y que las normas sepan llevarlas, ¿no? ¿Y qué expectativas se han puesto para el próximo sudamericano de clubes? Va a ser bien duro el sudamericano, va a ser muy duro, pero queremos subir al podio, queremos estar dentro del podio, creo que hemos demostrado que realmente podemos pelear contra equipos grandes, entonces, creo que también es un plus que tengamos a nuestras extranjeras, que tengamos a Sayona, ¿no? una jugadora grande de nivel que nos va a subir muchísimo en la net, entonces, creo que a lo largo de todo este campeonato de esta liga también hemos trabajado con la mentalidad ya de este sudamericano, porque nos tocaba ir de por sí a este sudamericano que nos vamos ahorita, nos tocaba ir, entonces, esperemos que las cosas nos salgan realmente como hemos querido. ¿Qué hora? Si te pregunto, ¿qué se siente ser tricampeón a tan corta edad con 22 años? Pucha, en verdad no sé cómo explicártelo, pero es muy chévere porque yo he tenido la oportunidad de jugar los tres campeonatos, las tres finales, entonces, eso a mí también como deportista me hace seguir mejorando, seguir creciendo porque es como que la otra temporada tiene que ser mejor, tengo que forzarme más para llegar igual al campeonato, para jugar de nuevo una final, entonces, creo que todas a la vez estamos como que enchufadas cada vez que empieza la liga y es como que nosotras, 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 duros, 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 hoy 6 de mayo se puede decir que te quedas para la próxima temporada en regatas? Sí, yo creo que sí. O sea, todos los hinchas de la U ilusionados no van, no van aquí ahora para la U. No, en verdad el ambiente en regatas es muy lindo, muy lindo, me siento muy cómoda, mi entrenador me encanta, entonces. De los 3 títulos ¿cuál es el que más has disfrutado? Esta. Esta. Esta final de todas maneras. Porque ella te agarra con mayor madurez. Sí, ella me agarra con mayor madurez siento que también nos agarra con un equipo más compacto, o sea, de hecho, todas con mayor madurez porque tanto Flavia, Taiza y yo jugamos, hemos jugado estas 3 finales, imagínate, hemos jugado creo que con 10, yo tenía, ¿cuántos años tenía? 19 creo, Taiza tenía 18, Flavia así 20, entonces ya nos agarra también como que mayor madurez a todas y compactando de una mejor manera. ¿Y sientes que será un punto de quiebre hacia tu carrera? ¿Pensando quizás para jugar en el extranjero hacia el futuro? No, no, porque realmente en el momento que yo diga es momento me voy a ir, o sea, de hecho ahorita si sigo jugando aquí en la Liga es porque estoy priorizando algunas otras cosas que quiero que ejercen de una mejor manera o tenerlas ya sólidas, entonces poder irme tranquila y tener las otras cosas también ya juntas de la mano, entonces creo que cuando llegue el momento en el que estas cosas ya las tenga bien, digo, bueno, es mi momento si quiero puedo entonces me voy, ¿no? ¿En qué Liga te gustaría jugar? Por ahora me gusta mucho la italiana, me gusta mucho la italiana, entonces si así sea un segundo de Italia estoy contenta, ¿no? En verdad, además tengo mi hermana ya, tengo familia ya, entonces sería espectacular. Y eres de pensar, o sea, ¿te genera mucha ansiedad pensar en el futuro de tu carrera o eres ir de quemando etapas de manera inteligente, o sea, poco a paso a paso? No, no me genera ansiedad porque siento que estoy en un muy buen nivel y que si no estoy enredatas puedo estar en cualquier otro equipo, ¿no? Dando la talla, entonces siento que es paso a paso, ¿no? O sea, hace un rato te decía lo de salir afuera al extranjero y es como que en verdad ya me siento como que preparada para en cualquier momento poder irme. Y Kiera, ¿cuáles fueron los motivos que hizo que te alejes de la selección peruana? La temporada pasada cuando me alejó de selección fue más que todo por un tema de estudios, andaban mal los estudios y los había dejado mucho de lado. Yo estudio en la Universidad San Ignacio de Loyola en la Ucil y la mayoría de deportistas de alto rendimiento nos dan una beca, ¿no? Un porcentaje grande de beca. Entonces, una temporada previa a la pasada, o sea, hace dos años, yo durante esa temporada la pasé muy mal por temas personales fuertes, dejé literal un ciclo, jalé todos mis cursos porque los dejé en cero y como que no lo supe aprovechar, en verdad la estaba pasando muy mal y a pesar de eso siempre estuve como que yendo a selección entrenando, quizás no con la misma concentración porque en verdad estaba en otras, pero como que estuve, o sea, hasta el último día estuve, o sea, me dijeron no, vamos a ir al viaje y aún así yo seguía yendo, entonces como que di todo aún así de mí para poder estar, para poder acompañar a todas las chicas, entonces la temporada pasada fue como que merezco también un espacio para mí para poder hacer las cosas que he dejado de lado, dejé muchas cosas de lado estando en selección y que las tenía abandonadas, entonces yo hablé como entrenador y bueno, mis estudios estaban cojeando literal porque como había jalado estos cursos me querían quitar la beca y de por sí yo soy una persona que suele estresarse muy rápido, mi cuerpo reacciona, o sea, yo me empiezo a estresar y mi cuerpo empieza a llenarme de ronchas, la boca me salen aftas horrorosas, entonces mi último campeonato que creo que fue un clasificatorio me parece en Argentina que perdimos, yo hablo con un entrenador y le digo ¿sabes qué? Profe, me está pasando esto, esto y esto y en verdad quiero estar tranquila conmigo misma, quiero mejorar estos aspectos, quiero tomarme un tiempo porque nos faltan dos campeonatos más creo para terminar el año, entonces ya empezaba el próximo ciclo, el segundo ciclo universidad y fue como que en verdad quiero aprovecharlo un poco más, quiero solucionarlo de mi beca porque llegué a empezar el ciclo y no tenía nada claro todavía, no me había ni matriculado ni nada, no sabía cuánto porcentaje tenía, solo sabía que me habían quitado, entonces un problema en el que yo también me estresé muchísimo y tengo otras cosas y bueno, yo hablé ese día con mi entrenador y fue como que me dijo bueno, dentro de todo piensa lo que es esto, esto es importante y la, 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 la. Llegué a Lima y en verdad puse las cosas como que ya más frías y dije no, lo que resta del año lo quiero tomar para mí, quiero estar bien conmigo misma, quiero mejorar en mis estudios que los he abandonado total, no le estoy tomando tanta importancia, quiero recuperarme de esto y fui, hablé con mi entrenador y le dije mira, he decidido esto por esto, esto y esto. Para serte sincera, no, él no estaba muy contento con lo que yo le dije o con mi decisión, pero dentro de todo lo tuvo que respetar porque era lo que yo quería y mi tranquilidad va primero que todo. Entonces, fue por eso, fue prácticamente por eso. Y has hablado ahora con el profesor Paco Arbaz que te gustaría volver a ser convocada porque el nivel, el desempeño, el desempeño lo tienes como para estar en la selección, ¿no? De hecho, hace poco en una entrevista me preguntaron, ¿no? Lo de selección y eso. Para mí también fue algo como que guau, no estoy convocada porque yo pensaba que esta temporada sí me iban a convocar y yo iba a aceptar selección más. De hecho, como que me preparé y todo para entrar, me nivelé en la universidad y llevé dos cursos en verano con la mentalidad de que voy a estar en selección y bueno, ¿no? Ya llevo dos cursos, puedo llevar dos cursos tranquila porque entrenamos el turno y yo me organizo un poquito mejor pero no estuve y también para mí fue como que bueno, sus motivos tendrá y bueno, ahora ya pasó creo que un mes del llamado de selección en la convocatoria, sé que han llamado a algunas jugadoras durante la semana y si tú ahora me preguntas si quiero estar en selección yo te digo que no porque yo ya me planifiqué las cosas que tengo que hacer hasta fin de año y ahorita selección no está en mi journal ¿Qué hará? ¿Y por qué el voley? ¿Por qué el voley? Porque siempre me gustó el voley desde chiquita o sea, mi mamá juega a voley mi papá juega a voley con todos los amigos los amigos cercanos juegan a voley mi primo que adora que adoro que es como mi hermano mayor también juega a voley mi tío juega a voley mi tío juega a voley entonces siempre de chiquita como que todo el mundo juega a voley y se iban a jugar voley al club y y yo estaba desde niñita mirando como juega a voley con mi abuelo que me cuidaba entonces siempre estuve en el mundo del voley desde niñita desde niñita chiquitita desde meses creo que nacía ¿Y en qué momento te diste cuenta que eras bueno? En verdad estuve como que en una academia de niña cuando tenía 10 años creo y era como que las que más destacaba y además que me gustaba mucho entonces yo iba contenta a entrenar me esforzaba y soñaba que jugar en selección soñaba jugar en un equipo grande o sea yo estaba en mi casa y jugaba literalmente sola entre la división de mi sala y comedor con un globo y jugaba yo sola y me iba de un lado a otro ¿no? y narraba y Perú y no sé qué era de niñita así y por suerte siempre tuve el apoyo de mi mamá de mis papás absolutamente todos que a donde tenía que ir me llevaban pero si me preguntas por qué el voley es porque siempre estuve metida en el ambiente del voley y desde muy niña siempre me gustó el voley y veía a mi mamá como la mejor del mundo entonces era como que wow yo quiero ser como ella ¿Puedes decir que tu familia fue de las cosas más importantes para que hoy seas voleibolista? Sí de todas maneras de todas maneras o sea definitivamente sin el apoyo que recibí de mi familia mi mamá era la que me llevaba a todos lados y me esperaba definitivamente no hubiera sido posible ¿no? ¿Y qué significa en ese desarrollo juvenil Quique Briceño para ti como voleibolista? Es muy importante porque fue mi mi primer entrenador más de de chiquita ¿no? Entonces tu primer entrenador siempre es como que wow mi primer entrenador y él era como que una una figura paterna para todas nosotras porque nosotras éramos niñas entonces era como que compartir todos los días tres horas seguidas con una persona también te hace como que tener ahí un feeling y creo que es una pieza muy importante también para lo que soy hoy en día como deportista ¿Cuál es el recuerdo más lindo que te ha dejado el vole en esta corta edad de carrera profesional que tienes? Definitivamente las las amistades que tengo las amistades que me ha dado el vole y a las personas que he conocido los aprendizajes de hecho el por sí ser un deportista conlleva muchísimas cosas entonces el vole me ha enseñado muchísimo a ser más responsable a ser más organizada ¿no? y todas estas cositas que dentro de todo te sirven como persona ¿y si no hubiese sido voleibolista que hubiese sido Kiara Montes? si no hubiese sido voleibolista probablemente no estaría en el Perú eso veo que la tienes clara como que siempre tienes el bichito ahí de haber querido vivir en el extranjero desde la adolescente es lo que es lo que yo siento en esta entrevista que como que me has dicho me gustaría estar en Italia tengo mi hermana allá sí es que mi hermana se va muy joven en Italia y se va muy joven y al año o año y medio más o menos forma una familia ¿no? porque se casa ahorita tiene dos enanos que van a cumplir cinco y cuatro años entonces mi hermana cuando se va o sea yo ya estaba como que metida en el mundo del vole y ya estaba en selección como que destacaba ¿no? en mi categoría y todo eso y mi hermana cuando se va tipo ya ella sola ya bien ya casada como que me dice este oye vente o sea vente acá y vir o sea vas a tener todo te metes a estudiar tipo bien o sea no te va a faltar nada aquí apoyo y todo entonces mi hermana siempre fue como que vente entonces siempre tuve como que la posibilidad también de ir ¿no? y poder realizar mi vida allá más todavía porque súper joven ¿no? todavía tenía que terminar creo que el colegio ¿no? o empezar la universidad entonces siempre tuve como que la opción también de poder irme de poder hacer mi vida allá y nada de hecho creo que ahora en mitad de año me voy para allá para visitar a mi hermana y a mis chukis que los que soy un montón y que nada espero justo esta pregunta va hilada a la última que tengo antes de pasar a una sección que se llama ping pong ¿qué acción o o qué decisión sientes que te puedes haber arrepentido en tu vida si es que hay alguna muy marcada como por ejemplo no sé no irte a Italia y dedicarte al volei en Perú ¿tienes alguna ahí que está dando vueltas en tu cabeza o por ahora no? creo que las cosas pasan por algo y todo lo que pasa realmente en esa vida son aprendizajes así que creo que no no y en el Perú ¿qué ahora cuesta mucho dedicarse al volei? sí sí cuesta un montón dedicarse al volei porque el volei sí es bueno pero no todos los deportistas o todas las voleibolistas tienen la misma mentalidad entonces eso no lo hace tan profesional ¿no? entonces el ser un profesional en verdad conlleva muchas cosas y no todos lo tienen no todos los equipos tampoco lo tienen entonces creo que por ese lado es es bien duro ¿qué le falta a la selección peruana o al Perú volver a estar otra vez en el podio o en lo mejor del volei mundial ¿no? así como fue en los ochentas definitivamente más apoyo y creo que mucha cabeza ¿no? mucha cabeza de que realmente las cosas bueno las cosas buenas tardan pero creo que si hay un planteamiento o una planificación con tiempo se puede trabajar Kiará acá para terminar la entrevista hay una sección que se llama el ping pong yo te voy a decir una palabra lo primero que se tenga a la mente ¿ya? a ver Regatas Amor Horacio Bastid Locura Natalia Mala Locura por 5 dicen que Natalia Mala dicen que Natalia Mala la única jugadora que no ha podido domar es Kiara Montes ¿es verdad o no? escúchame yo adoro a Natalia o sea la adoro la adoro o sea cuando cuando he estado investigando me han dicho uy Natalia con Kiara nunca nunca se han podido como que como que llevar bien porque chocan dicen o no es mentira cero cero Natalia Natalia me adoraba o sea Natalia me entrenó 6 meses y Natalia me adoraba o sea olvídate mira te voy a contar una vez en nuestro mundial que nos tocó que Nati nos dirigía este castigaron a todas a todas las mandó a correr y me dijo Kiara tú no corras o sea eras la engreída eras la engreída de Natalia se puede decir entonces prácticamente sí prácticamente sí pero en verdad fue sin querer queriendo porque Natalia creo que se apoyaba mucho en mí cuando jugábamos en el equipo se apoyaba mucho en mí es más hubo un partido que yo le dije Nati creo que como que ella quería ser un equipo yo le dije Nati creo que esta y esta o sea es momento de que ellas se suman me dijo tienes razón pero no Natalia y yo nos llevamos súper bien yo la adoro o sea Natalia para mí ha sido una de las mejores entrenadoras que he tenido ¿te gustaría volver a ser dirigida por ella o no? sí obvio a mí me encantaba entrenar con Natalia porque me hacía entrenar durísimo o sea no sabes lo que me esforzaba entrenando con Nati y es por eso que ella también me adoraba porque veía que me esforzaba un montón no ya llevarse bien llevarse bien con Natalia es una estrellita para ti porque me imagino que ser como entrenadora pone la mano dura no yo me gritó me gritó un par de veces fuerte pero ahora ha sido dos veces porque en verdad Natalia veía que yo me esforzaba muchísimo y me llevaba bien con todas ¿no? entonces a veces me ponía hasta responsabilidad me decía tú te encargas de esa está ahí a tarde y tú te fregaste me dijo y yo tenía que estar atrás de esa oye voy rezando día temprano pero no sé cuánto llamándole cada rato pero no me llevo súper bien con Natalia y ahora su hija es mi amiga mi asa y ahora cada vez que veo a Nati le digo Nari ¿qué hará? que no sé qué pero nos llevamos súper bien ¿no? siempre 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 o sea Sporting Cristal Sporting Cristal Sporting Cristal también amor Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima ¿qué te puedo decir Alianza? Coraje podría ser Flavia Montes Cariño Un equipo por el que nunca jugarías No ni uno o sea quién sabe de repente Un sueño Cumplir todas mis metas Tu familia Lo más preciado del mundo Una serie Gossip Girl ¿Eres salsa o reggaetón? Reggaetón 100% ¿Y Chiara Montes? Lo máximo Gracias Chiara gracias por tenerte aquí en el programa espero que te haya gustado y nuevamente te extiendo la invitación cuando volvamos al set allá en Lima en un par de meses yo estoy volviendo así que espero que la hayas pasado bien y las mejores vibras para ti en el sudamericano y en lo que venga el año Un gusto compartimos con ustedes y en verdad espero que con Selima sí poder visitarlos en su set Gracias gracias Chiara un fuerte abrazo y ya estamos hablando Chao cuídense gracias Bueno amigos hasta aquí llegamos a un nuevo episodio de Entre Ceja y Ceja espero que les haya gustado estuvimos aquí a la monte jugadora del regatas club ya saben suscríbanse denle like y compartir que se vienen más entrevistas aquí en Entre Ceja y Ceja nos vemos hasta luego